¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues también quiero compartirles que todo esto lo hice en Camacho Extreme, que es una escuela de motociclismo, ahí en la Magdalena Contreras. Allá en la Ciudad de México es la que me quedaba más cerca y pues la que me contestaron. En el video pasado ahí aparece todo lo que yo hice para hacer esta evaluación. Así que cualquier duda, póngala aquí en las cajitas de los comentarios. Y pues bueno banda, aquí ya estábamos ya casi por empezar a realizar las pruebas. Te hacen una prueba escrita, que son aproximadamente unas 50 preguntas y te hacen una evaluación digital. Esa evaluación digital no tiene este valor, solamente es para ver cómo estás y eso, esa evaluación se la quedan ellos. La escrita sí cuenta para, pues para tu evaluación. Bueno, aquí pues ya estaba bien nervioso y pues ya las acabé. Después entré al circuito, en el circuito mi experiencia la neta primero fue como muy, si me dio un poco de miedo. Porque como pueden ver el piso es como azulejo, es azulejo tal cual, no es de concreto, tenía azulejo. Entonces, la neta, pues yo me he derrapado en este tipo de pisos. Yo, no me he caído, pero me he derrapado y se sienten las llantas. Entonces dije, verde, en algún momento tenías que, en algunos lapsos de la evaluación, tenías que ir a cierto kilometraje, 20, 30 kilómetros y luego frenar. Entonces, ese era como un poco mi temor, pero pues ya después de eso, este, pues ya agarré como si nada el autódromo, el autódromo, ¿eh? ¿Cuál? ¡Oíste el autódromo! Ya viendo marihuana, ¿oyó? No, el circuito, muy sencillo, aproximadamente duró este circuito 10 minutos. 10 minutos, y la neta, sin ningún problema, sin ningún tema, este, de repente en el circuito, si tú te salías de la línea o bajabas los pies durante la evaluación, en ciertos tramos, te tocaban unas chicharras. Entonces, si te tocaban tres chicharras, tenías que hacer todo de nuevo. Luego, aquí me dijeron que, pues, no te daban el certificado, ¿no? No sé si es verdad eso, no lo sé. A mí me lo tocaron dos veces y no tuve ningún problema. Algo muy importante aquí es, y la recomendación que yo les puedo dar para hacer estas actividades, este circuito, porque es de círculos, es de dar vuelta, línea, pero que no te salgas de un parámetro. La recomendación es de que ustedes dominen su moto, dominen la moto. La neta, en lo particular, mi moto pesa, a mí me pesa, pesa como 150 kilos, es una Blackbird, ya la conocen, pero a mí, en lo particular, pues, a mí sí me pesa. Entonces, sí es un poco como complicado cuando te haces para atrás o cuando, este, pues, quieres hacer alguna maniobra así como medio, pues, de volada, pues, sí es como que te, me cuesta un poquito de trabajo. Cuando está parada la moto, entonces, pues, sí, para que lo tengan en consideración. También, aquí, en este circuito, pues, tú lo podías hacer, te explicaba, había dos formas, te explicaba todo lo que tenías que hacer o te iba por lapsos, te iba diciendo, de aquí a aquí haces esto. Ok, lo acabas y ahora, de aquí a aquí, esto. Y así, entonces, la neta, a mí se me hizo más fácil así porque todo no me lo iba a aventar de uno. Porque, pues, sí, estoy medio retención de... no retengo mucho las cosas muy rápido, entonces, pues, sí. Y para evitar cualquier tema, la neta, el chavo se portó súper bueno, donde me dijo, ah, va, está bien, no pasa nada. O sea, yo te voy diciendo y lo vas haciendo y ya. Ok, perfecto. Entonces, pues, estuvo chido. Como les comenté, solamente me tocaron dos veces las chicharras y te espandos porque eres el único. Y aquí, casi llegando al final, ya hasta el final, el chavo me comentó, porque acabando el circuito, tienes que estacionar tu moto. Entonces, es como de verde, ¿no? Como les comento, pues, mi moto pesa. Cuando la haces para atrás, pues, sí, ¿no? Entonces, sí, es como un poco complicado. Tener el tema de maniobrar la moto parada. Entonces, este, pero sin ningún problema, se hizo, se efectuó. De hecho, ya hasta el final, bueno, como les comento, hasta el final, estacionas tu moto y todo. Y no te puedes bajar de ella, que es muy importante. No te puedes bajar de tu moto cuando la estés estacionando. Y siempre la tienes que estacionar con la llanta delantera hacia adelante. Siempre, o sea, siempre. En este caso, no, así como ahorita, me podría ir todo derecho, pero con la llanta hacia enfrente, no. De ese enfrente no, sino que al final tenías que darte ahí unas maniobras. No sé si, me entienden, yo considero que sí me entienden, chico. Entonces, ahorita lo vamos a ver en este pequeño, en este pequeño tramo del video. Y, pues, eso fue como lo más, un poco lo complicado que me costó. Pero, después de esto, te hacen una pequeña evaluación de, así, tal cual escrita. No escrita, sino te dicen, oye, ¿cuál es el faro? Oye, ¿cuál es el freno? Oye, ¿cuáles son los discos? Oye, ¿cuál es el, el, donde está, donde echas la gas? ¿Dónde está el switch? Las direccionales y todo eso. Hasta el final, ya hasta el final, hasta el final, hasta el final. Entonces, pues, para que le den una repasada a su manual y no tengan ningún problema. Entonces, ya después de esto, chicos, sin ningún tema, me dijeron, hasta aquí ya es todo. Nosotros te vamos a marcar para que vengas a recoger tu, tu hoja para que puedas tener la cita para el SAT. Que diga, para ese movi y puedas sacar ya tu licencia. Entonces, eso claramente será en otro video, chicos. No olviden suscribirse al canal, darle like. Cualquier comentario, dejen en la cajita de aquí abajo. Y con gusto se los puedo responder. Así que, portense chido y nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau. Chau.